Actualmente siguen existiendo muchos problemas que impiden avanzar hacia una igualdad de oportunidades para todas las niñas y niños y una educación de calidad. Debemos afrontar grandes retos para que el alumnado más vulnerable no se quede atrás. La escasez de recursos físicos y digitales para seguir estudiando en el hogar, el desconocimiento del idioma, la falta de comprensión de los contenidos impartidos o un entorno familiar sin estudios son factores que dificultan el aprendizaje e influyen en el abandono escolar temprano del alumnado. Además, la crisis de la COVID-19 ha empeorado esta situación a causa del miedo al contagio, la pérdida de rutina para asistir a clase, el retraso acumulado, la imposibilidad de seguir las clases en formato online, aumentando así los impedimentos sociales, actitudinales, educativos y digitales, particularmente en familias y alumnos y alumnas en riesgo de exclusión social. Ayuda en Acción busca romper estas barreras para mejorar el aprendizaje de todo el alumnado e impulsar una educación que incluya a todos los niños y niñas. Sea cual sea su procedencia, se atenderá la diversidad de sus necesidades y capacidades y se eliminarán obstáculos que impidan su desarrollo o cualquier forma de discriminación. Desde el año 2021 hasta 2024 se va a colaborar con al menos 13 centros de educación primaria de alta complejidad en cinco comunidades autónomas. Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia. Ayuda en Acción colabora con más de 6.000 protagonistas de la comunidad educativa al ritmo de cada colegio para contar con una educación más inclusiva. Cada centro participa en un ciclo que va desde el diagnóstico participativo, pasando por la formulación de un plan, la ejecución de las actividades hasta la evaluación de las acciones, abordando 10 componentes según sus necesidades y demandas. Un modelo de dirección y liderazgo horizontal. Un modelo de comunicación y participación con las familias. Formación continua del profesorado. Innovaciones en prácticas de enseñanza y aprendizaje. Innovaciones en prácticas de evaluación. Contenidos y currículum. Equipamiento e infraestructuras. Mecanismos de participación infantil. Comunidad práctica docente. Colegio abierto al barrio. Apoyamos a todos los centros colaboradores organizando, documentando, creando recursos educativos abiertos, digitalizando, formando, intercambiando prácticas y dotando con más recursos para mejorar el aprendizaje de los niños y niñas, especialmente del alumnado con desventajas educativas. La escuela que rompe barreras.